Esto es un caramelo, un auténtico caramelo, que lo sepas. Espanyol prueba, comida estadounidense, Episodio 86, conocidas, su historias y cambios en general, Doh, Tootsie Pops, Sweep Tar, Pixie Dicks, Nerds y Beef Jerky, Kiko y Saladito. ¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Pues vamos a comer. Hoy vamos a volver a los orígenes de español prueba de comida estadounidense, donde vamos a comer un montón de chuchería, los chuches, como diría uno, y vamos a probar unos Tootsie Pops, que básicamente yo diría que son, pues unos chupa chups de toda la vida, un palito con caramelo, ¿no? Así que va por utilidad. ¡Mmm! ¡Qué hico! ¡Mmm! Sabe como a cereza, algo así. Una cosa un poco extraña, un poco rara. Bueno, hoy vamos a probar las Sweep Tars. Sweep Tars, no sé qué es. Así que vamos a ver a ver si lo puedo abrir. Que me imagino que sí se podrá. Sweep Tars. La pistilla is a light piece. Tiene una S. Bueno, yo diría que básicamente es azúcar, con poco más. Sí. Básicamente es azúcar, con poco más. Y hoy también vamos a probar unos Pixie Sticks. que básicamente es esto que veis aquí. Así que lo vamos a abrir por aquí. Y vamos a cortarlo, obviamente. Entonces ahora esto se ha abierto, como podéis ver. Y vamos a ver qué es lo que hay. Bueno, pues tal como imaginaba, es un polvito de azúcar. Sin más ni más. azúcar. Y para acabar esta ronda de cosas dulces, vamos a probar los NERDs. Que no sé qué puñetas es. Seriously Strawberry. Es de Nestlé. Y no sé muy bien qué es, pero vamos a probarlos. Estos NERDs. vamos a probar los NERDs. Que ahora mismo los voy a seleccionar. vamos a probar los NERDs. Se supone que son como bolitas. Tienen que saber algo, pero no saben a nada. Pues eso básicamente son los NERDs. no más azúcar por un tiempo. Hasta pronto, amigos. Hola y bienvenidos a un capítulo más de Español Prueba. Comida estadounidense. Hoy os voy a enseñar una cosa muy arraigada en Estados Unidos. Sobre todo en los Estados del Sur. Que es ni más ni menos que la llamada Yerki. Muy conocida en España de otras maneras. En España, como en algunos otros países de la cultura mediterránea, tenemos la Muhammad. También conocida del árabe clásico. Muhammad. Es decir, ha hecho cera. Que es una salazón de atún hecha con los lomos del propio atún. Y se suele dar mucho en la costa atlántica andaluza y gran parte del Mediterráneo. Sin embargo, en Estados Unidos, del Yerki, del Quechua, quemar la carne, es una carne deshidratada, cortada en tiras, sin tocino alguno, que se suele marinar con salsa salada o dulce o bien picante. Se seca a una baja temperatura y se suele secar al sol. Es un tipo de aperitivo que, al igual que la mojama, conserva el alimento y se puede comer en cualquier tipo de momento como aperitivo. Entonces, hoy vamos a probar un tipo de Yerki, de Cherki, del Quechua, que es de vaca, de carne de vaca. Es una de las múltiples y muchísimas marcas que hay de Yerki en Estados Unidos. Esta es solamente una más. Y, bueno, pues dice que está sazonada y ahumada. Y la vamos a probar. Vamos a abrirla y vamos a probar para que veáis que simplemente es carne deshidratada. Que se puede tomar en cualquier momento. Aquí lo tenéis. Carne deshidratada. La cual, por cierto, es una maravilla. Porque se puede tomar como aperitivo en cualquier momento. Y, bueno, me gusta, y dejo la recepción para que le siga unrum a la ropa. Y, bueno, ya, que tienes que tomar como aperitivo en que me quedo bien. Y, bueno, ya, 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 ya. Y, bueno, ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya. Ya, ya ya, ya ya. Ya, ya ya. Está ahumado, pero está riquísimo. Es una maravilla. Si la mojama ya de por sí, como pescado deshidratado y seco, es buenísimo, el yorki, por su parte, como carne deshidratada, también lo es. Y es una maravilla. Es carne magra, tal cual. Está ampliamente disponible en tanto en Estados Unidos como en Canadá y se puede comer en cualquier momento. Así que, sin más, os dejo con la carne a un cat. Y nos vemos en el próximo videoprograma, aquí, en Library Gamer, where the game is knowledge.